¡Oli, oli! Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Traigo un nuevo capítulo de 7 Days to Die Alpha 19. Recordad que esta serie la hago en Twitch y seguramente ahora a estas horas estaré haciendo directo así que pasaos y venid a saludar y decir ¡Oli! ¡Oli! Tenemos el mazo, tenemos la linterna esta. Yo diría de hacer una misión. Bueno, una misión. Algunas misiones. Esto me lo dejé el otro día. Tengo ganzúas por ahí, escondidas. Tengo una ganzúa. No creo que sirva. Que bastenía. Pero bueno. Por intentarlo, que no sea. Vaya. Vaya. Bueno, pues vamos. Vamos al vendedor. Vamos a pillar una misión para avanzar de nivel, conseguir cositas. Y a tope. ¡Dios! El mejor salto que hemos hecho con Jerry. Sin duda. Vendedor, vendedor. ¡Ey! Joel. ¿Qué pasa? Hermano. ¿Tienes luz nuevo? ¿Cuándo? Ah, tía 7. Ah, vale. Bien. ¡Oh! Esto es bueno, eh. Agrega la posibilidad de aturdir y realizar... ¿Eh? Ah, ralentizar a las víctimas. ¿Vale? Si eso cunde, pues... Pum. Pillao. Pleasure doing business with you. Give me a mission, man. Eliminar zombies. Buscar. Aquí netos metros. Me gustas. Me gustas y mucho. Ahora, vámonos. ¡Let's go! ¿Puedes saltar? Toma, toma. Mira. Madre mía, Jerry. Pero es que eres... Es un garaje. Haremos la del almendruco, ¿vale? Ah, tú. Hostia, he fallado. Haremos la del almendruco, que es lootear primero. Venga, tío. Estamina. Por Dios. Vamos a hacer esta mierda. ¿Por dónde entramos? Por aquí. Mismo. Vayan saliendo poco a poco. Ahí. Un poco de pasta. Nunca está... ¡Eh! El gran golpe. Volumen 1. Aprende a abrir las cajas fuertes mucho más fácil. ¡Oh! Y rápido. Inflige un 10% más de daño a las cajas fuertes. A ver. Imagino que con ganzúas ahora es mejor. Supongo. Bueno, ha dicho abrir. No... Nada más. ¿Esto es dentro? Sí. Toma. A ver, señora. Hostia. ¿Pero qué haces aquí? Coño. Me he cagado, loco. Venga, estamina. Madre mía, tú. ¡Ve! Bueno. He empezado a correr ahí. ¡Cuán loco! Lo bueno del mazo es que los stunea casi siempre. Eso es un... Es un jeje. Este mazo me gusta, ¿eh? Este mazo me cae muy bien. A ver. ¿Qué hay por aquí? Tío, en verdad paso un poco de pillar esto, ¿eh? Hay un huevo de warbench. Hay uno por cada casa casi seguro. Es una pasada, loco. Una pasada. Parte de abajo. Tío, ¿dónde está el loot, macho? Ah, mira. Por hablar. Mola porque si estás agachado se oye menos lo que estás haciendo, ¿sabes? Si te pegas con el hacha se oye un poco menos. Una pala a nivel 3. Madre mía. Ponle la modificación y ya está. Y esto es una receta del cuchillo de caza. No lo tengo, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de saber esto si lo tengo o no? La receta. ¿Ves? Esa creo que la tenía. ¿Hay alguna forma de saberlo? A ver. Ah, mira. Se podría ir por aquí. Bueno. No pasa nada. ¿Quién quiere recibir? Toma. A tu casa. Vale. Un poco de esto. Un poco de lo otro. ¡Uuuh! Esquema de la mierda esta. Eh... ¿Cómo lo hago esto? ¿Mod? Sí. Esto. ¡Oh! Con un warbench. Que por cierto, deberíamos hacernos también las modificaciones estas. O sea, las mismas pero de bolsillo. ¿Sabéis? Lo que quiero decir. Vamos para arriba. Activamos la misión. Y spawneará todo esto otra vez. A ver. Perfecto. Ah, mira. Hay gente. ¡Hostia! Te he quitado el brazo, tú. Lo siento, eh. Ya lo siento, señora. ¡Uh! Ah, no. Joder, se llama White, tío. ¿En serio? ¡Au! ¡Hala! Pesado, que era un pesado. ¡Ah! ¡Sham! Listo, pues. ¡Uh! ¡Joder! Este pavo, ¿no? Tenía las cosas buenas. Cada pierna sucesiva disparada al mismo objetivo. Cada pierna. Sí. Aumenta las probabilidades. Ah, vale. Desmembrar por cada vez que le das a la pierna. Este consejo te ayuda a conseguir un poco más. Cuenta más comida. Me parece bien. Esto también me gusta. Me parece todo fantástico. De hecho, el mod este. Esto. Sí, esto me gustaba. Lo puse en la partida anterior. Y me gustó esto. Que hace que, ¿veis? Que sea horizontal. En vez de un círculo, digamos. Tres, dos, uno. ¡Pum! Como si nada. Buen exploit. ¡Eh! Un crackabuck. Ahí adelante. Ahí. Un poco de miel. ¡Uy! Has caído, señora. Está usted bien. ¡Eh! ¡Oh! Un pozo de combustión. Se llama. Esto es para que... Dios. Para que el arma tenga fuego. Y... Haga más pupa. ¡Toma! El pecho. Ahora, pues. Vendedor que voy. Puntabilidad. ¿Qué nos ponemos? Me lo pongo en... Esto. ¡Ah, no, no, no! Calla. Que quería hacer yo esto. Esto, esto, esto. A ver. El banco de trabajo. Habrá que subir puntos en intelecto. Bla, bla, bla. No sé qué, no sé cuántos. Pero al menos nos podemos hacer la... La forja. La avance. A tu casa. Mazo nivel 3. No, gracias. Tú, ¿qué me das? Tío. Cúrratelo un poco más. Esto que tú me das... Es una mierda. Yo te lo digo. Haríamos otra misión, seguramente. Hoy será día de misiones. Así que... A ver qué me das. 120 y 150. Esto está mal. A ver, cogeré la de escopeta, ¿no? La escopeta... A ver. Es que en un magnum... Nunca la usaré, creo. 120. Esto está bien. Sí, 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 sí. Que te calle, Joel. Que me acabas de dar un stack entero de... De esto. Pero tú estás loco. A ver, ¿qué tienes? Busca dos kilómetros. Suministros enterrados. Podríamos hacer esto. Venga, va. Un suministros enterrados. Acabar un rato. De hecho, está dirigido en casa. De hecho, está... Enfrente de casa, tú. En la puerta. 120. Balas de escopeta. Por una misión. De nivel 1. Joder, miedo. Me dan las de nivel 5. Mira. Es aquí. Ay, mira loco. A ver, no me gusta que sea aquí. Porque tendré que hacer un agujero que te cagas. Y eso quedará como el culo. Pero como el culo, ¿eh? Vamos allá. Hacemos un agujero aquí. Intentaré no destrozar mucho la superficie. Porque paso mucho por aquí. De hecho, intentaré repararlo después. Esto, recetas. Suciedad. Un poco de suciedad. Voy a tapar esto. Porque si no, me lío con la altura. Vale. Ahí. Altura 2. Que si no, puede caer el cofre y lo rompes y a la mierda. Esto es ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no. No llego. Ahí. ¡Ué! Hemos llegado. Tío, va de mierda, ¿no? Joder. ¡Muéranse todos! Venga, ya empezamos a correr. ¡Hostia! La boca. Ya volverás a tocarme. ¡Hala! ¡Hala! Como si nada hubiera pasado. Vámonos. Vamos a probar de abrir la caja fuerte de abajo. Y también me tendría que hacer los mods estos de bolsillo. Aprovechamos ahora por la noche. Que no tenemos mucha cosa que hacer. Una menos. Otra menos. Joder, loco. ¡Loco! La última, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Un trabuco! ¡Perfectísimo, tú! Me gusta. Vale, de momento solo lo pondría a poner aquí. Hasta que tenga una chaqueta o similar. Así que, bueno. Pues me hago uno y listo. Ahí va. Toma. A ti. ¡Hala! Ya tenemos otro espacio. Podemos hacer la forja, tú. ¡Es verdad! ¡Uh! ¿Qué puedo hacerlo? Ahí va. Forja en camino. Buenísimo. De hecho, estoy pensando... ...que deberíamos poder hacer las herramientas de metal, ¿no? ¡Ah, mierda! Podríamos haber gastado... ¡Merde! ...el punto de habilidad en esto. Bueno, haré un pico solo. ¿Vale? Y ya... ...actualizaremos. Ahí mismo. Tengo cosas... ...para esto. Tengo, sí, mira. Tengo esto. ¿Ya está? Pues toma. Joder, la última vez, la última partida tenía esto y esto. No, esto solo, perdón. Los fuelles. A ver. Empecemos a bajar. ¡Buenos días! Por la mañana. ¡Uy! Libertad. ¡Libertad! ¡Ey! ¡Joel! Antibióticos y modificación de placas de armadura. Me da a mí que esto, ¿eh? Porque antibióticos tengo miel en casa. Que ya recuerde. Elimina zombies, suministros enterrados. ¡Joder, tú! ¿Qué pasó con suministros enterrados, tío? Vamos a hacer otra de estas. Mira. Blanito. Póngate los pieses, Jerry. Ahí está. Ahí está. Claro, que tenías calor y todo el rollo. Eh, cuidado. Escucha, un lobo. ¿La trampa de perro sirve en llano? No lo sé. Lobo. Perro. Sí, sí. Ya ves. Aunque igual le pega a eso, abajo. ¡Eh! ¿Dónde va? Trozo de mierda que he practicado el aim. Esta mañana con el roost. ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! ¡Mmm! Vale, que nos subimos. Eh, inteligencia. Y vamos a rushear el... El workbench. ¿O qué? ¿Qué? Hola. Te veo. Ah. Comida. Bueno. Me viene bien. Para ahora. ¿Y esto? Café de menaza. Eso es nuevo, ¿no? Hostia. 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 Houston. Houston. Tenemos un pequeño problema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Venga, sin balas ya! ¡Dios! 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 Esto ha ido por un pelo. Y me da. Pero seas puto. Tío, es que esta mierda. Mira esa mierda. Mira esto. Esto no estaba. Mira eso. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? En fin. Ha subido con el recoil del AK. Sí, sí. Ya ves. Ya ves. Loco. Señor. Toma. A ver. Analgésicos o modificación de linterna de arma. A ver. Tú eres un poco desgraciado, ¿eh? Ahora que me ves con el casco de minero, ¿eh? Eres lo peor de este mundo. Qué buena recompensa, sí. Una vez. O sea, una recompensa te da 150 balas de escopeta. Y la otra te da 3 analgésicos. Tiene sentido. La verdad. Está compensado. Por la dificultad de la misión. A ver. Pero es que la otra misión... No sé. A ver. Puede ser. Metemos cosas y vamos rápido al crackabook. Antes de que se haga de noche. Voy a comer antes de salir. La lanza de piedra esta la tengo desde 1940 y aún no la he usado. Está ahí porque así, por estar. ¿Qué es lo más noob que has hecho en este juego? Hacer una misión de cavar y no hacer una salida. A ver. Hello. ¡Abridme! Soy el de correos. Espera. ¿Es un crackabook? Ah, es un working Steve. Ah, me has timado. Bueno. No pasa nada. A ver. Working Steve. Joder. Con la mierda de loot que te dan. Bueno. Looteamos la parte de arriba y ya. Cero problemas. Cero dilemas. O sea. Wow. Eh. Uh. Acero forjado, eh. Eso ya me gusta más. Porque tengo, si no voy mal. La receta de esto. Buah. Son 15 lingotes de acero. A ver que. No es muy difícil conseguirlos. Una mierda de espalas, tío. Debería ser fácil. Eh. Hacer así. Truquito de la almen... Toma, hostia. Me ha enfadado, Jerry. ¡Para abajo! ¡Tira para allá! ¿No hay loot aquí o qué? ¿No estaba ahí? ¿El loot de este edificio? Pues igual no, eh. Venga, Jerry. Joder la estamina, loco. Vaya mierda, eh. ¡Uf! Madre mía. Por hacerme debate. Porque, macho. Lo que tarda este tío en... En dar dos golpes es... Es... Joder. Catastrófico. ¿Llego? Sí. Vaya. No podía hacer otra cosa. ¡Eh! Un puto perro. No tengo vendajes ni nada, tío. ¿Ves? Otra cosa de... De noob. Madre mía. 18 de vida. He infectado. A ver. Esta gente ya no está aquí. Así que... Voy a aprovechar. ¿Eh? Ahí está. El perrete. ¿Qué te den? Sucio. Te looteo las cosas... Y me piro. Mira qué bien. Esto para mí. Almenda. Bueno... De momento no me lo voy a poner. Es mucho mejor, sí. Pero es que... Me quita mucho... Movilidad. Mucha movilidad. Así que... De momento no. Analgésico. ¿Tengo? Hostia, sí. Buena. Pensaba no tenía. Guau. Qué pasada de cosas que me da esto. Es asombroso. Una pala a nivel 4. Cuánto me alegro. Eh, 23 balas. Toma. A ver. Mira, un poco de vendajes y cosas. Mierda. Obviamente. Qué puto perro. La que me ha liado. Que te calles ya. Chucho asqueroso. Ah, va a casa. De hecho, podrías coger esto. Reparar estas cositas. Y así el vendedor le gusta más y... Bla, bla, bla. ¿Sabes? Así que nada, gente. Los vemos por aquí. Espero que os haya gustado. Un buen like si así o así. Que os... ¡Espero que sí! Y nada. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.